Andes Canedo, La Economía, es el editor del Suplemento Económico de Clarín. ¿Cómo va tu momento económico? ¿Cómo lo presentís vos? Bueno, vamos a preguntarle a Daniel, porque la semana pasada hubo una figura, una metáfora que un poco sintetizó lo que muchos piensan. Miguel Ángel Broda lo entrevistaron, y él dijo, bueno, fue muy duro. Dijo, no es que no hay plan B, porque Macri había dicho no tengo plan A. No hay plan A, y esto es como, si vos pones el aire frío y después tu mujer pone el aire caliente, o es frío o calentás la economía para tratar de ganar, o lo enfriás con las tasas altas para bajar la inflación. Como si hubiera que en ese aire acondicionado, frío o calor, estuviera el debate no resuelto de la economía argentina. Dani, ¿cómo estás? Gracias por venir, amigo. Gracias, Charlie, gracias. ¿Cómo estamos? Y estamos, bueno, como lo plantearon ustedes, ¿no? O sea, me parece que hay algunas cosas claras. Una, el gobierno tomó la decisión de no poner el tema de la reactivación de la economía en el centro de lo que aporte la economía para la elección de octubre, y ir con la bandera, con la espada de la baja de la inflación. Me parece que la inflación en el primer trimestre del año le jugó una mala pasada. Recordemos, los números dieron 6,2% de aumento. En la ciudad más. Claro, pero de ese 6,2%, según el propio informe del Banco Central, que vio a conocer Sturzenegger la semana pasada, el 40% de esa inflación le explica la sube de las tarifas. Con lo cual, uno dice, bueno, si sube las tarifas, el gobierno se planteó este objetivo simultáneo y contradictorio de bajar la inflación y subir las tarifas. Pero si el 40% del aumento está explicado por las tarifas, ¿para qué subir la tasa de interés? Es muy fuerte lo que hizo Sturzenegger la semana pasada, el tema de subir la tasa de interés, el impacto que puede tener sobre el crédito y sobre el consumo, básicamente. La señal de decir, yo, cuando pase cualquier cosa con la inflación, voy a subir la tasa. Y esto, bueno, lo que hace la tasa es subir. La tasa se lleva todos los pesos y el dólar baja, que genera parte de esta bicicleta que está bastante cuestionada. No quiero ser mal pensado, pero me dicen que en los bancos toda plata que les sobra va a LEVAC. No nos interesa mucho los préstamos. No, no, LEVAC. Y lo que pasa es que es muy fuerte el negocio que plantea el gobierno en términos financieros. O sea, prácticamente, si bien Sturzenegger anunció, y me parece que no fue inocente cuando lo anunció, de que va a aumentar el nivel de reservas en los próximos dos años, y que por lo tanto va a salir a comprar dólares, va a salir a comprar dólares, pero en el corto plazo vos lo que tenés es una oferta grande de dólares. O sea, entre lo que colocaron la nación, las provincias, el sector privado, entre los dólares del blanqueo y lo que vaya a entrar del maíz y la soja ya en estas semanas, hay una tendencia de oferta de dólares muy importante, con lo cual el dólar para abajo. Y bueno, en Argentina ya sabemos lo que pasa cuando el dólar para abajo, ¿no? O sea, se serenan los precios, contribuye a frenar la inflación, pero por el otro lado lo que tenés es que se desata la bicicleta, dólar quieto, con tasas de interés del 24,2%, lo que te da es una ganancia en el corto plazo porque tenés una especie de seguro de cambio. Hablábamos hace un ratito del cerrucho, ¿no? Sube un punto, baja un punto, tal sector sube, pero otro baja. El gobierno dice, se detuvo la caída del empleo, se empezaron a recuperar puestos de trabajo, hay áreas de la economía que se están recuperando, recuperando, da un poco siempre las mismas. Vamos, vos, si tuvieras que sintetizar, ¿dirías que hay una tendencia favorable de la economía? José Rucho. Bueno, la economía en los últimos dos trimestres terminó levísimamente para arriba, pero es, la verdad, lo que están buscando, el gobierno contabiliza los brotes verdes de a uno y es muy difícil así, claro, es muy difícil. Me parece que lo que hay es, lo que vos ves es reactivación en todos los sectores que están ligados al dólar quieto, ¿no? El más característico es la fenomenal venta de pasajes al exterior y la demanda de paquetes de turismo en el exterior. Eso me parece que es bien claro. Aparte, la demanda de dólares para atesoramiento. Después tenés un boom en el BAT, mejora en lo que es sector agropecuario, hay mejora en el sector de la energía. En todos los lugares donde hay precio, hay inversión, ¿no? Caso sector agropecuario y caso energía. Ahora, el resto, bueno, me parece que el objetivo, digamos, la idea que a fines del año pasado era, bueno, mira, si la inflación del año que viene es 20 y los salarios terminan en 23, 24, va a haber una mejora del poder de compra del salario y eso va a apuntalar el consumo. Eso que se pensaba a fin del año pasado, en el primer trimestre se fue diluyendo, porque el gobierno salió a pelear a decir, bueno, no, los aumentos salariales tienen que rondar el 18%, más en línea con la pauta del 17% de la inflación. Eso era antes, porque ahora los docentes les ofrecen 20. Sí, ahora 20 y pagándole algo de rotación. Por eso, y los sindicatos dicen que piden 25, no sé. Digo, viene una etapa de mucha pulseada. Me parece que sí, y aparte me parece que está... Bueno, la semana pasada el FMI dio a conocer las estimaciones de inflación a orden del 21. Me parece que es lo que gira, aparte de lo que muestra este relavamiento de las expectativas del Banco Central, que junta lo que piensan todos los estudios, y es el promedio, da la inflación del 21% y me parece salarios creciendo en 23, 24, y pareciera que con la mejora de las jubilaciones y los planes de la primera parte del año, a partir de ahora tendrías que tener una mejora del consumo, y aparte, después del aumento de tarifas, en junio ya tendrías que... Cuando eso pase, tendrías que pensar que la economía, en términos del consumo, tendría que ir un poco mejor. Desde que Charlie largó el programa con la catástrofe de Santa Cruz, que esperemos que mejore, de lo que hablamos también es del déficit fiscal, digamos, de la lata agujereada y de esta incapacidad de sostener enormes gastos. Y esta es la crítica más grande que le hacen al gobierno, digamos, tocas variables, pero no estás tocando lo más grande que no podés recortar, lo corren por derecha diciendo, habría que prescindir de tanta cantidad. Digo, más allá de esta posición, más desde la tribuna que desde la dirección técnica, que es vos tendrías que echar eso que tiene por ahí menos valor porque es más impracticable, ¿cuánto está de lo posible recortando el déficit o haciendo algún tipo de deber en ese sentido del gobierno? Mirá, el déficit, vos tenés el 55% del gasto público en la Argentina está indexado. Es salarios, jubilaciones, planes de asistencia social, la asignación universal por hijo, el 55% del gasto lo tenés en el gasto. Donde tenés el déficit es en los subsidios, los subsidios a los servicios públicos. Fijate lo que pasó este año, ¿no? Empezaron con el aumento de la luz, el aumento del gas, cuando iba a llegar el aumento del transporte, ya le dijeron, no, mira, la inflación se desboca, paremos, lo pateamos para adelante. El aumento de la luz empezaba en 1500 y terminó en 300 y pico. Sí, sí, me parece que el gobierno lo que tiene claro es que con el gasto público lo que hace es comprar gobernabilidad de alguna forma y esto, y aparte, cuando uno mira lo que pasó con los ajustes de la economía argentina a lo largo de la historia, el máximo ajuste fue de un punto del PBI. El gasto público lo demuestra en la historia latinoamericana y lo demuestra, se baja en términos relativos aumentando la economía. Porque cuando ningún gobierno, cuando arranca, y que, bueno, esto del lápiz rojo y esto de que van a cortar gatos, recordemos que Nicolás Dujovne subió a los 3, 48 horas, habló de que iba a ser una reforma impositiva y una reforma laboral, bueno, cuando se empiezan a ver los números... O cuando le sacaron 20 pesos a los jubilados, ¿te acordás lo que pasó? Exactamente, es muy difícil y aparte, lo cierto es que en año electoral me parece que la posibilidad de bajar el gasto, olvidémosla, y que aparte no le asignemos a esto del gasto, me parece que hay como un discurso común de que el gasto es el culpable de toda la inflación en Argentina. Hay otros elementos, la puja distributiva en Argentina es grande, la emisión monetaria también, pero bueno, yo coincido con esta idea de que asignarle todo a la tasa de interés y a la política monetaria de la inflación, o si no, todo al gasto público, es como no analizar en el conjunto lo que es la economía moderna, donde tenés un montón de factores que te determinan el nivel de inflación y que la Argentina, bueno, viene perdiendo la carrera por goleada, ¿no? es el cuarto a nivel mundial en el ranking inflacionario. Dani, fue un gusto, ¿eh? Gracias, es un gusto. En un instante va a estar con nosotros Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica, un hombre importante en la estructura de Carrió. Ahora vamos con los datos políticos. Gracias. Gracias.